señores saludos miren qué decepción con nuria piera y alicia ortega que engaño que farsa que desilusión con estas dos periodistas después que todo el pueblo dominicano tenía a nuria y a alicia en la cima en un pedestal resulta que estas damas y otros más se encuentran cobrando jugosos millones en el gobierno a cambio de su silencio y a cambio de que miren para otro lado ante la ineficiencia y los cientos de casos de corrupción que brotan cada día en este gobierno de abinader el gobierno está quebrado el país está cayendo a pedazos abinader se entregó a los haitianos los funcionarios están robando más que nunca en todas las instituciones todos los servicios se han deteriorado y algunos hasta eliminado en pocas palabras tenemos un país sumido en una debacle insostenible y un caos imparable mientras todo esto pasa todos los medios de comunicación y periodistas no dicen nada hacen silencio cómplice y parecen no inmutarse por los jugosos millones que cobran por concepto de publicidad del gobierno o porque fueron nombrados con un envidiable sueldo en el estado miren abinader no tiene tiempo para los dominicanos está muy enfocado en gobernar para los haitianos y en hacer política en pro de su reelección los números no le están dando al presidente para poder ganar en las próximas elecciones de 2024 todo esto tiene al pobre luis vuelto loco y sin idea perturbado y sin saber qué hacer cuando abinader llegó al poder en 2020 ya su gobierno hacía mucho que había sido entregado a 10 grupos empresariales que son los que controlan son los jefes de abinader y son los que saben lo que se va a hacer en este gobierno muchas veces sin ni siquiera tener que consultar al presidente cada ministerio cada dirección y cada funcionario de este gobierno responde a un grupo empresarial a una familia poderosa en específico esto le ha traído innumerables problemas y le tiene las manos atadas a luis abinader precisamente todo el desastre la ineficiencia y el poco avance que muestra este gobierno se debe a que no hay una coordinación sino que tenemos a cada grupo empresarial con una isla de poder y con un gobierno aparte que solo buscan sacar multiplicado por 10 el dinero que invirtieron en la campaña para que luis ganara el mismo grado de desesperación y el mismo gallo loquismo que tiene luis abinader ahora es el mismo que tenía cuando estaba en campaña en 2019 esa tribulación y aflicción de entonces lo llevaron a ir entregando por pedazo el gabinete del gobierno a todo el que podía hacer algún aporte importante para su campaña mucho antes de ganar las elecciones eso incluyó entregarle direcciones y hasta ministerios completos a narcotraficantes y a banqueros de lotería pero algo mucho peor es que le entregó medio gobierno a un grupo de empresarios haitianos que dirigen los temas de seguridad nacional las fuerzas armadas y hasta las políticas fronterizas binacionales entre república dominicana y haití este ya es un tema muy importante que tenemos que detallar en un siguiente vídeo así que estén pendientes pero si en esta ocasión podemos afirmar que abinader también está mostrando un alto nivel de desesperación y lo que ha hecho para intentar salvarse es entregar el país con todo y su soberanía a los organismos internacionales a las grandes potencias y a las ong que han estado luchando para fusionar la isla en una sola nación que es la nación haitiana es por eso que ya se firmó el pacto que todos ellos esperaban porque si abinader no lo hacía iba a llorar lágrimas de sangre por esto también en 45 días estarán aprobando la ley de trata de personas que busca impedir que los haitianos sean deportados y que más bien sean acogidos en campos de refugiados dominicanos el principio número 15 de la ley de trata dice se aplicará el principio de derecho internacional de no devolución de la posible víctima con la prohibición de no retorno forzoso a su hogar de origen lo cual sólo podrá realizarse por petición expresa de la víctima además califica como delito la repatriación de las víctimas y el reforzamiento de los controles fronterizos para prevenir y detectar ilegales en pocas palabras los haitianos que se encuentren ilegales en nuestro país no podrán ser repatriados a su país y hasta perseguirlos será un delito yo creo que con cuatro años más de abinader será más que suficiente para que haití esté vacío y para que todos los haitianos se encuentren todos viviendo aquí en república dominicana bueno ya para ese entonces sería república unificada de haití dirigida por el propio abinader pero ese también ya es otro tema que trataremos en otro vídeo más adelante miren ustedes no se imaginan el nivel de desastre que tiene abinader en su gobierno y todo porque no es un solo gobierno que dirige el país sino que son como 15 gobiernos diferentes que tenemos cada ministro es un gobierno distinto ahora un ministerio una dirección que abinader nunca quiso entregarle a nadie ni negociar con nadie fue la dirección de estrategia y comunicación gubernamental esta dirección es manejada directamente por el presidente él es celoso con lo que se dice y con lo que no se dice en su gobierno y de su gobierno si ustedes se fijan abinader es su propio vocero y tiene que hablar todos los días pero como se lo encontraban poco decidió hacer la semanal con la prensa para que periodistas hagan preguntas acomodadas al presidente y las que no son tan cómodas el presidente hace broma y dice que se la responderán mañana el gobierno de danilo medina fue el gobierno que más invirtió en publicidad estatal con un monto de 4 mil millones de pesos al año y en algunos años hasta casi 5 mil millones de pesos al año eso todos lo encontrábamos exagerado sobre todo porque en nuestro país faltaban escuelas hospitales centros deportivos y el estado tiene un pasivo social muy grande que se ha ido acumulando por décadas pero el colmo de todos los colmos con la publicidad estatal lo tenemos con luis abinader quien está invirtiendo la suma de 9 mil millones de pesos al año solo en publicidad del estado a través de la dirección de estrategia y comunicación presidencial esto es el doble de lo que gastaba danilo medina todo este dineral se distribuye entre medios y periodistas para que callen ante la corrupción y los robos de los funcionarios a otros se les paga para que digan lo que el gobierno promete y los picazos que han dado aún no hay un equipo de comunicaciones y medios que se les pague para que digan lo que el gobierno ha hecho porque en verdad no han hecho nada bueno lo que han hecho es dejar deteriorar lo que hicieron los otros gobiernos como el metro el 911 los peajes punta catalina etcétera pero eso nadie lo va a decir porque afecta al propio gobierno en pocas palabras podemos decir que este gobierno se ha pasado los cuatro años dándole cotorra a la gente haciendo cuentos y dando picazos para que el pueblo crea que están haciendo algo pero todo el mundo sabe que no han hecho nada y ya en estos meses que les queda es muy poco lo que pueden hacer mientras en este país hay cientos de miles de gente pobre pasando hambre mientras hacen falta hospitales y escuelas hay medios y periodistas que un solo se ha ganado con qué construir un hospital o varias escuelas en el caso de Nuria Piera se ha ganado en este gobierno más de 350 millones de pesos eso es dinero suficiente para hacer un hospital traumatológico de la categoría del NEI Arias Lora eso es dinero para construir siete escuelas y eso es solo en Nuria que podemos decir que es un medio pequeño imagínense ustedes medios como rcc media el grupo de medios telemicro el grupo de medios corripio o los medios de daniel cántara solo para ponerles un ejemplo por demás se les pagan todos estos millones a periodistas que son traidores a la patria y que usan ese mismo dinero para hacer campañas nacionales e internacionales para defender a los haitianos en detrimento de los dominicanos mientras ustedes sigan viendo y escuchando a periodistas como Nuria Piera, Alicia Ortega, Mariacela Álvarez, Uchi Lora, Marino Zapete, Juan Bolívar Díaz, Julio Martínez Pozo, Daniel Cántara, Oscar Medina, Ramón Tolentino, Alofoque y mientras sigan consumiendo los programas de plataformas como RCC Media, Grupo de Medios Telemicro, Alofoque Media Group, Grupo de Medios Corripio, Multimedios del Caribe, Programas de Color Visión a ustedes nunca les va a llegar la verdad porque todos estos medios y periodistas se embolsillan más de 9 mil millones de pesos 9 mil millones de pesos han hecho que todos estos periodistas y medios chatarra están pidiendo cuatro años más de Luis Abinader 9 mil millones de pesos para que todos estos periodistas y medios chatarra guarden silencio ante el robo, la corrupción y la ineficiencia de este gobierno 9 mil millones de pesos para que todos estos medios y periodistas chatarra y traidores acompañen al presidente en su misión de unificar la isla con los haitianos en complicidad con los organismos internacionales y con las potencias muchas gracias por ver el video, compartanlo, denle like, comenten, suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo